Uniminuto, una universidad que forma personas cuya visión es aplicar los valores a su profesión como lo son La honestidad ¿Por eso? ¿Por qué la piscina la recorreces hoy? ¿Pereza qué? ¿Mitad y mitad? ¿O si no, hoy leí? Gracias, está bien ¡Eso es esto! O sea, honesto, o sea, si los dos vimos nos toca ir a mitad Respeto y tolerancia Uy, ¿quién fuera solecito para tratar este gallito? ¿Qué es lo que está diciendo, Ñero? ¿Qué es lo que está diciendo? ¡Auxilio! ¡Auxilio! Coja toda la plata Coja toda la plata Coja, a ustedes no me chiste Valor ¿Qué te haces eso? Venga, a veces O sea, no jodas Yo te decía No me pruebo, no quería No te voy a bajar a la casa ¿Y por qué te le dan? Porque esto es un gallito Porque esto es un gallito Usted no puede llevarlo a la casa Si está poniendo a los fenómenos Pues nos vamos juntos a lanzar la vida ¿Vamos? ¡Auxilio! Se está, se está, se está resistiendo a la... ¡Aaah! Si está resistiendo a la... Le va a resistir a la... ¡Aaah! 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 Desinteresado y servicial. Oye, quería ver si me puedes hacer un favor. Es que yo que tú, no sé, como que tus papás te dan alta plata, a ver si me prestabas para comprar mi miroca pequeña. Es que tengo hambre, me no desayuné. Pues sí, dale, al igual a mí la plata no me importa mucho. Servir a la comunidad. ¿Cómo les ha ido? Pues sí, yo tengo una hambre. ¿Y qué isla tengo que servir yo? No, 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 no. ¿Y empanadas? ¿Y empanadas? No, no, no. Somos amigos, no sé su empleado. Pero es buena para servir. Que me vaya bien en cátedras no significa. Pero sí, yo los amo, porque yo los quiero mucho. No, nosotros también la perdimos. ¿Y una empanada? Una empanada. Mire lo que le dije, la trae cine. ¿Qué? ¿Lo saco yo? Y eso está el clima. Uy, si ustedes quieren matarnos. Tomes un calceo, o sea, ya no quiero dar. Me quitaron las piernas. ¿Pero por qué? Porque usted no sabe y me la trajo al clima y yo la quería fría. ¿Perdón? ¿Muerte? Sí, usted me pisó. Lígime bien a esa parte. Nuestros egresados. Con todos estos valores, Uniminuto ha formado a los mejores profesionales. Uy, padrecito, tiene una monedita que es que salimos de la Uniminuto y no tenemos para la comida hoy. No hemos conseguido trabajo. Eso es reciclaje, a uno no le da para nada. No, no, no tenemos. Ay, una monedita. No hay, no hay, no hay, no hay, no hay. Bloopers. Ya. Ya estoy grabando hace el resto. Sí, va, 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 va. ¡Suscríbete al canal!